Hola y bienvenidos a Ichi Yonokan Oriente, soy Finsu no Pisa Zagari y pues bueno tenemos la sección de leyendas que no se me ha olvidado estamos en el mes del terror y hay que sacar de todas de asia ahora nos toca a china y tenemos la leyenda de la serpiente blanca y shui shan esta es una de las leyendas que tiene de miedo y son pocos los que saben que en el suelo chino una vez al año se conmemora a los difuntos fue justamente por estas fechas las que un joven de nombre shui shan se encontró con una muchacha quien dijo llamarse bai shui shen desde el primer acercamiento surgió un apasionado amor pronto se casaron y como shian era muy hábil para crear pócimas que ayudaban a la gente a curar sus dolencias decidieron abrir una botica la pareja vive sumamente feliz por algún tiempo sin embargo algo que el hombre no sabía era que su esposa no era una dama sino que era una serpiente o digamos ahora un reptil blanco que podía transformarse en humano a voluntad por su parte faja y guardián del tiempo del templo chino se había enterado que la cría de lo que esta criatura había hecho desde luego él no permitiría que un hombre viviera al lado de una bestia o de una cuestión no humana vamos a llamarlo así aunque sea leyenda pues vamos a llamar las cosas como yo creo que deberían llamarse hal lanzó un encantamiento que hizo que shui shan quedara apresado en las mazmorras del templo en tanto que bai shui shen se le encerró en una vasija de oro con el paso de los años el preso logró convencer a uno de los guardias de que lo liberaran y con ello pudo vengarse del guardián del templo quien a la postre fue devorado por un gigantesco cangrejo eso es lo que dice esta historia es así como concluye esta historia que forma parte de esta mitología china y que pues se cuenta que es de terror nos enseña que no todos los reptiles son malos pero hay algunos que tienen buen corazón y bueno esta es la pequeña leyenda que yo les traía de china vamos a seguir indagando a ver si podemos hacer más largos estos vídeos sobre las leyendas pero bueno es un cortito que yo creo que les va a gustar que espero que comenten que dejen clic en la caja de los comentarios que le den su manita arriba que se inscriban no cuesta nada y pues agradecerle a todas las personas que han estado viendo los vídeos porque estoy tratando de sacar cosas interesantes que se estén viendo en el canal e irle dando otra forma y bueno por mi parte es todo que esta fue prisa sagari y que tengas una linda tarde